Bueno y ahora vamos a otro reportaje, atención, atención, que el Luna Guaná se reactiva. El destino turístico más importante de Lima vuelve con todos los protocolos sanitarios. Si estás buscando un fin de semana con aventuras, paisajes espectaculares y una deliciosa gastronomía, el Valle de Cañete y sus deportes extremos son la alternativa ideal. Nos vamos a Luna Guaná con Maritza Bando. Vamos, chapa tu mochila. Dicen que en casos de emergencia hay que romper la rutina y vivir la aventura. En Crónicas de Impacto nos aventuramos en las aguas del río Cañete, por los aires del Valle de Luna Guaná. En el destino turístico más importante de la región Lima, un paraíso a tres horas al sur, que con los protocolos sanitarios ya aprobados vuelve a ser la alternativa ideal para todo aquel que busque emociones fuertes. Esto es Luna Guaná, nuestro destino de impacto. Como para perder el miedo, la primera estación nos demanda confiarle en nuestra vida a una polea suspendida por cables, de extremo a extremo. El canopio tirolesa es una experiencia de altura, exactamente 30 metros en el punto más infartante de los 350 metros de raudo descenso sobre el río Cañete. Se encuentra a un 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Se siente la adrenalina? Se siente, por la velocidad que tiene, vas a sentir la adrenalina. Por mi acrofobia o miedo a las alturas, no sabía si reír o llorar, o ambas cosas al mismo tiempo. ¡Vamos, tío! Les juro que quería ponerme la mascarilla sobre los ojos, pues sí, esa es la única condición por el COVID-19, vivir la adrenalina, pero siempre protegidos. Estamos trabajando con todas las normas del bioseguridad. Desde ya a todos los turistas les explicamos que todos usan mascarillas, estamos subiendo en un bote 4 a 5 personas, estamos cumpliendo los protocolos. Estamos activados en todas las actividades de deporte de aventura, como el canotaje, cuatrimoto, canopy, rappel. Así es que les invitamos a que vengan. El paquete de Full Day en Luna, Guaná, incluye tres actividades de aventura. Para la segunda escogimos canotaje, pese a que tanto mi camarógrafo como yo no sabemos nadar. El recorrido que vamos a realizar ahora es el de Catapaya hacia el centro de una guaná. El recorrido consta de 7 kilómetros. En promedio de minutos serán unos 40, 45 minutos. Bien, en lo que vamos a tener unos pequeños rápidos, también como partes tranquilas, donde podemos parar y tal vez flotar un momento con el chaleco y casco de seguridad. El río Cañete nos trató con cariño y nos dejó surcar sus aguas, en ese momento mansas, por 45 minutos. Pero si usted es de los intrépidos que busca un desafío físico, debería agendar su visita en los meses de enero y febrero. ¿Cuántas experiencias del canotaje, pero no somos divertidos, ¿verdad chicos? ¡Sí! Sí, demasiado, sobre todo estas caídas va a su lo máximo, me encantó. ¿A ti cómo te pareció? Lo máximo, una aventura inolvidable. ¿Y dónde tienes que venir? A la agencia Río Alto de Luna Guaná. Porque te llevarán la mejor aventura. ¡Uh! La recompensa llega en Plato Hondo. Aquí los camarones son las estrellas. Y el platillo bandera es el chupe de camarones. Aquí estamos preparando el rico chupe de camarones. Tenemos los camarones del río Cañete, especialmente de aquí de Luna Guaná. Y aquí tenemos una salsa madre, que el secreto, mi mamá, que tiene 25 años de restaurante El Buen Sabor. Ahora le vamos a aumentar la leche. El queso también está. ¿Cuánto se demora para tener este chupe de camarones y disfrutarlo? En la mesa está en máximo ocho minutos. Los viñedos fueron seriamente afectados durante la pandemia. Guamán Rodríguez, productor de Pisco, nos explica la situación de la industria. Tratando de trabajar, como les digo, hace siete meses, bueno, hay frutas que se han macerado de contra, porque como no ha habido ventas, así que estamos tratando de comenzar a seguir trabajando con la maceración. Caída a la tarde. Agendamos el rapel. Los especialistas aseguran que una caída se considera peligrosa desde una altura que exceda la estatura de la víctima. En mi caso, con mi metro y medio de estatura, la pendiente medía 26 veces mi tamaño. Un descenso de 40 metros de alto, como si bajara por la pared de un edificio de 17 pisos. Vamos a hacer un descenso en piedra natural, aproximadamente de 40 metros de altura. Para eso ya estamos puestos todo nuestro equipo de seguridad. Aquí se ve chiquito. Sí, ahorita vamos a llegar a nuestro punto de partida. Vamos a caminar aproximadamente unos cinco minutos. Llegamos y recibimos nuestra charla de seguridad para empezar a hacer el descenso. De verdad, que me muero de miedo para hacer rapel. Recomendación. Para completar este desafío, debería llevar zapatillas. No sigan mi ejemplo. Tenía puestos unos zapatos Tacos 5. Doble mérito. Los deportes los dejarán exhaustos. Por ello, el paquete Full Day incluye una noche en hoteles como Brisas del Sol. Para reponer energía y volver a casa con cuidado. Eso fue Lundaguaná que nos está esperando a todos. Vamos a hacer aventura, a comer ese rico chupe y a pasarla bien. Está quisito nomás, rapidito, de Lima. Y siempre nos espera con ese radiante sol. Ahora, amigos, síganme los buenos. No, no.